¡Buena, qué calor! ¡Por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Quédate ahí no te muevas! ¡Ah, de que lo único que falta es que me hagan juntar sillas! Me quedé agotada con el tema de la mudanza. ¡Con dos buenos que no nos vean! Pero si usted no hizo nada, señorita, ahí va. ¿Cómo que no? ¿Te dije dónde tenías que poner cada caja? ¡No, no te rías! ¡Eso me estresó mentalmente! No, no, no te disculpo. Me voy a tener que tomar unas vacaciones. No, no te rías, en serio. Para mí era... Perfecto, yo ya estoy en el barrio. Sí, sí, sí. Hablo con Lola y ya está todo cerrado. Hablo con Lola y listo. Sí. No me digas que vos tenés algo que ver con todo esto. ¿Cómo es esto de esta palabra? Beneficencia. Beneficencia. ¿Vos te parece que yo puedo estar en esto? ¿Vos me conocés a mí? Sí, mucho. Chanta y mentiroso, así que no creo que estés en todo esto. Lo de Lola, estuviste bien. Te felicito. Bueno, como vos también puedo estar bien, si querés. Bueno. ¿Qué? No. Está embarazada. Está embarazada. Está embarazada. Yo me ocupo del pibe. Vaya tranquila, señorita. Vaya, vaya, vaya. Hola. Hola. ¿Sabés que no...? Nunca había visto lo... ¿Son tus ojos? Es muy hermoso. ¿Sabés que...? Tengo dos de estos. Yo me comparto siempre con alguien que me gusta. ¿Ves uno? Ah, hasta el fondo lo viste. Ah, muy rico. Ah, muy rico. ¿No?